¡Ey, chicos! ¡Vengan aquí y pónganse protector solar! ¡Lo hicimos, Valora! ¡No puedes verlo porque somos blanco puro! ¿Polvo no es blanco? ¿Y qué? ¡Los animatrónicos no nos quemamos! ¡Estamos hechos de... ¡metal! ¡Créeme! ¡Te sorprenderás! ¡Cielos! ¡La falta de neuronas de esa mujer! ¡Sí! ¡Ella de verdad cree que el metal se quema! ¡Hola! ¿Alguien ahí dentro? ¡Qué tipo idiota! ¿Entonces qué le pasa al metal cuando se calienta? ¿Yo qué sé? Yo creo que... ¡Alto! ¿Qué nos pasará si nos mojamos? ¡Cielos! ¿No pensé que mi cita ciega de verdad estaría ciega? ¿Por qué no vio la hora? Porque es tarde. ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Eres una jirafa? Dices eso porque soy muy... alta. ¿Eres como la Torre Eiffel? Ok... Entonces... ¿Cuál es tu trabajo? No tienes ningún trabajo, ¿cierto? ¿Qué? ¡Por supuesto que tengo un trabajo! Proveo criticismo destructivo a la juventud de hoy en día. Entonces... ¿Qué haces tú, chica enmasjarada? Yo hago magia. ¿Magia? ¿Qué es tan gracioso sobre la magia? Bueno, la última vez que vi, la magia no era... ¡Real! ¿Te sientes tan real ahora? Como sea, no te necesito. Por suerte tengo otra cita ciega. Entonces... Dicen que te gusta el morado. Yo soy morado. Necesito que me compras en la cocina. No sé quién eres, pero... ¡Ok! ¡Hey, anormal! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo espagueti. ¿Qué? Esto es una pizzería. A ver... Salsa de tomate, tomillo, un poco de sazonado, el agua de baño de Sans. Sí, todo parece estar aquí. ¡Alto! ¿Dónde está la...? ¿Qué? No tenemos carne. ¿Qué? Yo no puedo, de buena fe, hacer espagueti y albóndigas sin tener carne. ¡Necesito carne! Bien, Papyrus, tenías razón. Esto sí que necesitaba carne. Valió la pena ir al supermercado. El agua de baño de Sans fue el toque perfecto. ¡Dios mío! Este no parece ser el Overworld, Steve. Está bien. Solo lanza un ojo de Ender. Debería llevarnos a la fortaleza. ¿Qué es esto? ¡Déjame ir, maldita bruja! ¡Te romperé la boca con mi garfio hasta que llores! ¡Ay, no! ¡Ese era mi último ojo de Ender! ¡Qué alivio! ¡Ahhh! ¡Ese era mi gaguro! ¡Ahhh! ¡C same! Yo creo que te pasaste un poco ¡Ven a mí, mi presa! ¡Buenos días, señor sustituto! ¡Ah, sí! ¡Buenos días, clase! Yo soy... Yo soy... ¡El señor Springman! ¡Hola, señor Springman! ¿Qué nos enseñará hoy, señor Springman? Eh, hoy aprenderás acerca de... Geografía El país de Liechtenstein Está entre Austria y Suiza Y por eso nunca deberían beber leche de jirafa Después de Navidad Muy bien, clase He vuelto del baño Ahora, ¿quién puede decirme cuál es la central eléctrica? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Jeremy! ¡No pegue chicle debajo de mis escritorios! ¡Ve a la esquina de los castigados! ¡Ah! Gracias por reemplazarme Maestro ¡Vamos, Nerf! ¡Tómalo si puedes! ¡Ey! Veo que a ti también te gusta molestar niños Para ocultar el dolor de tus sueños fallidos ¡Oh! ¿También tú? ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! Tu color favorito también es... ¿Morado? Está en el nombre, cariño Ok, ok Antes de que pasemos a planear nuestra boda El color de tu auto es... ¿Morado? ¿Qué dijiste? ¿Cokellicot? ¿Por qué? Solo tenías que decir morado ¡Maldita cerda inculta! Muévete, gordito Espera ¡Espera! ¿Qué? Cielos, estoy chiquita como una ciruela ¡Ah! Hmm... Eso quiere decir que... ¡Espero quedarme así para siempre! ¡Aww! ¿Yo no sabía que vendíamos muñecos de acción? ¡Mira a la chica chiquita! ¡Es muy linda! ¿Será que tiene un botón de voz? ¿Qué? ¡Yo soy la chica real, idiota! ¡Ups! Espero que a chica no le importe que aplastes su figura de acción por accidente. ¡Poxy! ¿Acabas de aplastar mi figura de acción? ¡Hola amigos! Hoy voy a intentar el reto de 24 horas en un basurero. Tengo mi cámara pegada al lado del contenedor para que todos me puedan ver. ¡Y aquí vamos! ¡Espera! ¿Puedo recoger la basura? ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Huyendo! ¡Uuuh! ¡Espera! ¡Uy! ¡Eh! ¡Estoy bien! Solo caí en el camión de la basura. Creo que estoy bien. Aunque el compactador está iniciando y está compactando. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Si necesito ayuda! ¡Está bien compacto! ¡No puedo! ¡Vamos! Listo. Vamos a intentar este código de trampa. ¡A! ¡P! ¡V! ¡Cantar a la tirolesa! ¡Y ole! ¡Hijuu! ¡V! ¡V! ¡Arriba! ¡Ocho patadas a la máquina! ¡Adelante! ¡Atrás! 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 ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Círculo! ¡Derecha! ¡Atrás! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡V! ¡V! ¡1987! ¡Adelante! ¡Atrás! Hola amigo, mi nombre es Freddy Fazbear! ¡Muy bien! ¡Otro enemigo vencido! ¡GAS! ¡Ay, Foxy! ¡Heheh! ¡Hola, Foxy! ¡Grrr! 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 ¿Yo le abro, amigos? ¡Es el hombre morado! ¿El hombre morado? ¡El hombre morado es lo peor! ¡Su sádica crueldad es incomparable! ¡Ni siquiera estoy discapacitado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo van a pedir sus deseos ahora, perdedores? ¡Sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es un monstruo! ¡Ey! ¡Tanto tiempo sin verlos, amigos! ¡Espera, ¿qué? ¡Viene aquí solo para decirles, robotitos, que... ¡Soy un hombre nuevo! ¿Ven? ¡Casetitas con chismas de chocolate del hombre morado! ¡Ponme apetite, amigos! ¡Ey! ¡Esto no tiene chocolate! ¡Son pasas! ¡Sí! ¡Bomba de mico! ¡Encontré un tesoro enterrado! ¡Somos ricos, amigos! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? ¡Nos bañaremos en él! ¡Están atrapados! ¡Ay, no, oficial! ¡Lo juro! ¡Ustedes han gastado millones con biguetes falsos! ¡Tiene que haber algún tipo de malentendido! ¡Aww! ¡Estraño mi barco! ¡Ah, deja de chigar, zorro! ¡Qué idea tan sensacional! ¡Ay, esa es buena! ¡Sans! ¡Sans! ¡Ven a ver! ¡Finalmente lo logré! ¡Capturé humanos! ¡Hey! ¡Sáquenos de aquí! ¡Esto no me hace feliz! ¿Ves? ¡Humanos! No creo que sean humanos, bro. Deberías dejarlos ir. Eh, solo nos quedamos aquí por cortesía. ¡Tú, cállate! ¡Por supuesto, son humanos, Sans! ¡Puedo sentirlo en mi yagular! Yo no creo que sean humanos. Ese sí lo es. ¿Eh? ¡Rachos! Entonces creo que dejaré a estos dos no humanos irse. ¿O tú han equivocado? ¡Hey, hermano! ¡Alguien debería sanscarnos de este lugar! ¡Eso es todo, amigos! ¿Quién habla? ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo le va a ese famoso mostache que todo el mundo ama? Eh, ¿mi bigote? ¡Ja! ¡Bromeo! ¡No le gusta a nadie! ¡Hey! ¡¿Cómo te atreves?! Para que sepas, ese bigote es una preciosa reliquia heredada de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Departamento de policía. ¿De pedamento? ¿De policía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por lo menos puedo tener mi llamada? ¡Ugh! Está bien, pero hazlo rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Caray! ¡Esta pipa me pone en mi último nervio! ¡No, no, 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 no! No, no, no. Ay, me siento diferente. Yo también me siento amarillo. ¡Freddy! Estabamos apretando las pipas con fugas de las que nos hablaste. Y lo mejor tiene ese tipo de sabroso. ¿Cómo podemos salir? Y así que nos bajamos y nos caímos y se abajo. ¡Bueno, yo soy la gallina! Wow, eso suena como un gran Freddy Comamiento. ¿Qué es eso? Amigos, ¿hoy han visto a Pony? Yo pensé que seguía dormido ¿Qué es eso? ¡Lo tenemos que encontrar! ¡Ya buscamos en todas partes! ¡Ah! ¡Nunca voy a poder salir a cantar otra vez! Pues, ¿no lo puedes reparar? ¡Eso es lo que pasa! He tratado y he tratado, pero no encuentro cómo deshacerme de él. Por eso estoy usando mi gorra de copa. ¡Voy a quedar deforme por el resto de mis días! ¡Espera un momento! ¿Esto no es una serie animada? No significa que... ¡Espera, Foxy! ¿Dijiste que todo esto es una serie animada? ¡Aviso! ¡Aviso! ¡Contiene toxinas letales! ¡No inhalar los químicos! ¡Avijo! ¡Avijo! ¡Esto sigue pica rico! ¡Parece que encontré un buen sazón para mi pizza! ¡Aww, Foxy! ¿Por qué tan infeliz? ¡Ay, es una desgracia! ¿Por qué? ¡Se perdió mi garfio! ¡Vamos, cálmate, Foxy! ¡Te ayudamos! ¿Dónde estaba? En mi mano No, Foxy, ¿en qué lugar recuerdas haberlo visto? Estaba en mi cueva del pirata En mi mano ¡Foxy! Bueno, ya que no recuerdas dónde está, supongo que conseguiremos un garfio nuevo No puede ser tan difícil, ¿no? Sí, supongo ¡Genial! ¿A qué estamos esperando, chicos? ¡Vamos, veamos qué podemos encontrar! Eh, ¿cuál es el propósito de esto? Eh, bueno, puedes usarlo para comer pizza cuando tú quieras ¡Ay! ¡No es lo mismo! Está bien, amigo, veamos si este te queda Eh, un barco una vez quiso navegar Su nombre era la ventera del mar En su flor, en su flor, un dió Remar, chicos, a remar ¡Los de mañinero vendrán! ¿A qué estás esperando, Foxy? ¡No puedo entrar ahí! ¡Es el baño de las mujeres! ¡Ups! Es la costumbre Cambiando de tema ¡Bonnie! ¿Qué rayos puede haber aquí que pueda reemplazar mi garfio? ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡No hay ninguna manera de que yo me ponga esa cosa sucia en mi... ...mano! ¡Wow, wow, wow! Bonnie, esto es muy largo para andar todo el día por ahí Eh, no te preocupes Sé que te acostumbrarás Eh, creo que estamos atrapados aquí, Bonnie Ok, ok Sé que lo del tenedor no fue muy inteligente Pero esta vez creo que tengo el reemplazo perfecto Creo Quizás Eh ¡Wow! Me estás llenando con muchísima confianza, chica ¡Dile hola a tu nueva mano derecha! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Sabías que te iría! Chica, gracias Eso... Era justo lo que necesitaba Foxy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Tengo hambre ¡Escupe! ¡Escupe! Esto... No va a funcionar Muy bien, Foxy Prepárate para impresionarte Observa Tu nuevo y mejorado garfio Eh, Freddy, no sé si vaya a... Sé lo que vas a decir ¿Cómo puede ser esto mejor que mí, garfio? ¿Qué? Yo no hablo así Bueno, déjame decirte Este producto de alta calidad tiene herramientas como... Tijeras para cortar el pelo ¡Auch! ¡Es artificial, maldito descerebrado! Una cinta para medir el miedo del enemigo mientras caminan sobre la nabla Y por último, una navaja para cortar cualquier amenaza que se presente ¿Y qué tal un garfio? Trabajo los detalles Ok, ok Sé lo que estás pensando ¡Ay, no! ¡Te encontré! ¡El más epicardo y espectacular garfio que has visto! Bonnie He visto muchas idioteses a lo largo de mi vida Pero esto... Mira, póntelo Bonnie, ¿y esto qué rayos hace? Mira esto Oh, Foxy Lamento que no te pudiéramos encontrar un nuevo garfio Sí Lo lamentamos, amigo Lo siento mucho, mucho, Foxy ¡Mi garfio! ¿Eh? ¿Te refieres a este lindo ganjo que encontré tirado? ¿Has tirado allí en la cueva del pirata? Parece que al final todo salió muy bien para todos ¿No es así, navegante? Increíble Chau! 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 Gracias por ver el video.